Lo sabéis porque me hacía mucha ilusión que estuvierais aquí y a mi familia. Es un orgullo, me emociono, para mí y para mi familia, que desde aquí en Madrid presentamos mi novela, por mis ancestros y mis antepasados. Pero mirad, una cosa muy bonita, me nominaron al Goya por la adaptación de mi primera novela, pan de limón con semillas de amapola, yo sabía que no era para mí, pero por si acaso, me lo preparé, no vaya a ser que me toque subirlo, no subí, pero yo tenía muy claro unas palabras que dedicaba, me conmuevo, se lo dedicaba a mis editoras de Planeta, que no sé si están aquí porque están en Barcelona, y me dijo, ay, mírala, mi Lola, a Lola, a Raquel, a Marcela, aunque a Raquel. Es que es verdad, os digo muchísimo, me habéis hecho escritora. Y me conmueve mucho, acabamos llorando. Y la mamá ha dicho, ¿qué ha hecho de a Lola, a Martela, a Joaquín Álvarez de Toledo, a su mujer, que le dijo que se leyera mi novela, al equipo de comerciales, que no creo que estén aquí hoy. ¿Hay alguien, sí? Pues me habéis echado un cable, fui muy pesada a los libreros, que no sé qué decir, que... Porque fui muy pesada con mi primera novela. Yo pienso, suerte que no todos los escritores son tan pesados, porque yo me iba a las librerías y decía, ahora te puedes leer una página. O sea, entonces, bueno, gracias. ¡Qué suerte dedicarnos a ser editores!